¡Oy, oy, 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 One Piece 920! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 920. Capítulo, pues, que no posee acción, pero como es digno de One Piece, no hace falta recurrir a ella para que sea un capítulo totalmente interesante. Y en este caso, efectivamente, así ha sido Nakamas, por lo menos, en mi opinión, y en la de bastante gente que he leído por ahí. Hay un capítulo en el que se revelan bastantes cosillas y, de hecho, diría que por primera vez en muchos, muchos, muchos capítulos es un capítulo en el que se resuelven más incógnitas de las que se generan. Creo que llevábamos mucho tiempo sin tener algo así en One Piece y, bueno, pues, efectivamente así ha sido, se han revelado cosillas que ahora vamos a pasar a comentar. Antes decir, pues, mi opinión sobre el capítulo, un capítulo que me ha gustado bastante precisamente por eso, porque justo One Piece, si por algo se caracteriza, es que las peleas no son lo más importante en One Piece, sino todo cómo se desarrolla la historia, todo. Y en este caso, pues, bueno, pues hemos conocido cosillas de Wano y que abarca un poco Wano con sus personajes y todo, que ayudan a entender un poco más, pues, todo este arco que está por venir. Así que, Nakamas, comenzamos a comentar los detallitos destacables del capítulo de hoy. La primera cosilla a comentar rápidamente, la bonita historia de Kozuki Oden de que nos explican cómo pasó de ser, pues, un criminal, más o menos, ¿no? Que estaba siempre buscando peleas y tal, que llegó a ser incluso exiliado de la capital, de Capital Flower. Le echaron de ahí y él mismo, o sea, él simplemente tenía que salir de ahí, podía ir luego a donde quisiese y él decidió ir al barrio más barrio bajero que había en todo Wano, que en ese momento era Kuri. No voy a ponerme ahora a contar toda la historia, ya sabéis, pues, por lo visto en el capítulo de hoy, que era, pues, como donde estaban todos los exiliados del país de Wano, todos los desechos, entre comillas, pues, iban ahí. Y este hombre, pues, con su nuevo gordo, al final consiguió hacer, pues, de ese poblado un buen poblado y a vista de eso, el anterior Shogun decidió nombrarle Daimyo, que viene a ser un poco como el alcalde, el ministro de esa zona, el presidente, digamos, de esa zona, pues, a Kozuki Oden. Y de ahí, bueno, pues, ya toda la historia que no sabemos. No quiero entrar mucho más en detalles. A mí la verdad es que es una historia que me ha gustado porque al final ha dado un poquito más de profundidad al personaje de Oden, porque todos teníamos a este, a Oden, pues, como un tío que, pues, que era un Daimyo y de repente, pues, porque su familia lo era, a él le ha tocado serlo y ya está. Y vimos que no es así, sino que tuvo que ganarse ese puesto y de una forma muy bonita, además. Pero bueno, pasamos a lo siguiente, Nakamas. También Kinemon nos ha explicado un poco, pues, todo el proceso que llevaron, ¿no? Que esto tampoco tiene gran importancia porque no es nada que no supiésemos. Pero nos ha recordado un poquito cómo fue el trayecto, que ellos salieron de Wano gracias a que los daban por muertos y como que los consideraban fantasmas, pues, porque los vieron a pesar de estar muertos, entre comillas. Y vimos, pues, el recorrido de que salen, pero como no había ningún navegante, pues, cuando estaban a la altura de Zoo, más o menos, Raizo se cayó al agua, digamos, y suponemos que o subió o le rescataron los Mink o lo que fuese, de tal forma que se quedó en Zoo. Después pasaron por Tres Rosa, lugar en el que estaba Do Flamingo, que también estaba persiguiendo a Momonosuke por órdenes del de arriba, de Kaido. Y fue ahí donde Kanjuro se sacrificó, pues, para que Kinemon y Momonosuke, el principal protegido, el principal objetivo a proteger, escapasen sanos y salvos, llegando, pues, a Punhazar, donde se encontraron con los Mugiwaras, donde tuvieron la grandísima suerte de encontrarse con los Mugiwaras y, pues, hacer un 2x1 realmente, porque estaban escapando y a la vez encontraron en los Mugiwaras los aliaus que estaban buscando para la futura guerra que se va a dar. Luego, por otro lado, también hemos visto que Zoro efectivamente se ha perdido, como supusimos en el capítulo anterior, y resulta que ha encontrado una caseta, pues, como en un puerto, ¿no? Y va a ir ahí a pedir ayuda, pues, suponemos que para que le lleven de vuelta a su sitio. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues que no es del todo buena idea, teniendo en cuenta que el 99% de Wano son enemigos. No es muy buena idea por parte de Zoro, la verdad. Con lo que de la mini historia de Zoro, digamos esta historia aparte de Zoro, se pueden sacar tres conclusiones. La primera es que lo que hay ahí en esa caseta sean enemigos y traigan problemas. La segunda opción es simplemente que sean personajes irrelevantes, que ayuden a Zoro a llegar al sitio y ya está, y no se sabe nada más de esos personajes. O que en esa caseta haya algún personaje importante, algún aliado, algún posible futuro aliado, o algún personaje que conozcamos y esté ahí, algo así. Tiene que haber esas tres opciones. Resumiendolo es o bueno, o malo, o irrelevante. Ya está. Pero creo que algo remarcable tiene que haber ahí. Yo creo que el irrelevante no va a ser. Va a ser o enemigo o aliado, lo que va a haber en esa caseta. Simplemente porque si no, yo no entiendo para qué demonios haría Oda que Zoro se pierda. O sea, simplemente como relleno de hojas. O sea, que Zoro se pierde, va a donde un tío, le ayuda a llegar a donde los Mugiwara y ya está. Fin de esa cosa aparte de Zoro. Pues no, tío. Pues no, tiene que haber algo ahí importante para que Zoro se haya perdido y nos encontremos con alguien decente ahí. Por eso yo creo que va a ser o bien enemigos, que no lo creo porque ya hay bastantes enemigos de por sí en Wano como para meter más. Así que yo creo que puede ser algún aliado. No me voy a poner ahora a decir aquí Scooper Gavan, el tío rubio con el sombrero que estaba hablando con Krokus en los cabos gemelos. No voy a ponerme aquí a pensar cosas porque sería absurdo porque no tengo argumentos para basarme. Pero creo que lo de Zoro es más importante de la importancia que estamos dándole. Y luego ya llegaríamos al punto en el que se nos resuelve la duda de cómo viajaron al futuro. Y bueno, no lo dicen claramente pero sí que se da bastante a entender que es por una Akuma no Mi del tiempo pues como venían teorizando muchas personas que a mí personalmente no me convencía, no me terminaba de convencer. De hecho no me gusta tampoco que haya sido eso pero a la vez me relaja. Me explico por qué. Excusarte en que han viajado al futuro utilizando la excusa de la Akuma no Mi es como justificarte a lo fácil, ¿no? Sin tener que pensar mucho y sin tener que comerte el coco. Pero es que a la vez también es lo mejor. Porque imaginaos que ahora de repente Odas empieza a meter paranoias de que si en Wano hay portales espacio-tiempo o un arma que no sé qué o un no sé cuál. O sea, cosas ya nuevas, ¿no? De repente que coge y se las saca de la manga porque sí. Pues eso sería mucho peor a que simplemente atribuirlo a algo que conocemos de toda la vida. Una Akuma no Mi. Por eso me parece bien y mal. Mal porque es muy fácil de justificar pero bien pues porque coño pues porque por lo menos lo ha justificado con algo de toda la vida de One Piece. Eso sí, suponemos que realmente luego no volverán porque ese usuario, la usuaria era la madre de Momonosuke que suponemos, damos por hecho, diría yo, que murió en ese momento. Pero es que claro, también hay que pensarlo, Nakamas. Cuando un usuario muere, ¿qué pasa con la fruta? Se reencarna en la zona más cercana con lo que esa fruta probablemente esté en Wano. Con lo que puede ser que cualquier personaje que nos encontremos por ahí posea esa misma fruta, la Toki Toki no Mi. También es que de hecho creo que debería aparecer porque si no, es como que se queda un poco vacío, ¿no? Porque esto que acabo de decir es una deducción fácil que se puede sacar de coño, si este usuario muere pues cualquiera del entorno que tenga una fruta ahí cerca a mano se le convierte en esa Akuma no Mi con lo que podría ser que alguno de la zona tenga esa Akuma no Mi. Es que si no, se quedaría como un poco vacío, ¿no? En plan, muere y ya está. ¿Y qué pasa con esa fruta y todo? Y lógicamente me pega más que esté en el bando de los malos, ¿no? Pues no sé de quién precisamente, del Shoguni de Kaido no creo, pero de algún otro subordinado o personaje importante como tal sí que puede ser que tenga esa fruta y nos quedemos un poco alucinando, sobre todo Kinemon y compañía. Luego también otro comentario suelto que nos comenta Kinemon es que nos reafirma, nos reconfirma cuál es la alianza. Dice que, bueno, que lo ideal serían unos 5.000, pero claro, 5.000 no son ni de coña, de hecho, de hecho son pocos, son bastante pocos para toda la gente que se ha juntado en la alianza, para todos los bandos, son relativamente pocos. Bueno, tampoco voy a ponerme aquí ahora a recordar aquí quiénes son, pero, bueno, sí, me voy a poner a recordar, qué cojones. Los Mugiwara, los Pirata Heard con Trafalgarlo a la cabeza, Kinemon y los Samuráis que vienen del pasado. Y luego estarían los Guardianes y Espadachines de Nekomamushi e Inuarashi con estos también incluidos. Y luego, por otro lado, también estarían los Samuráis que han decidido rebelarse, que hemos visto en este capítulo que tienen el símbolo de la luna. Y también, yo creo, que aparecerá o bien el Germa o Marco el Fénix que al final Nekomamushi sí que le convence. Que, por cierto, también comentar que hemos visto que Inuarashi ya está en Wano. Y ahí está la gente. Poquita no es, desde luego. No son 5.000, como dice Kinemon, pero poquita gente no es, desde luego. Y llegaríamos a esta última página del capítulo en la que no como de costumbre suele ser en plan todo normalillo y de repente la última página, ¡boom! Sino que este capítulo ha sido como muy equilibrado, todo bastante interesante, pero sí que creo que hay un poquito más de peso en la parte final, en la que ya se nos revela el plan que Kinemon tiene entre manos para llevar al cabo la operación de Wano. Y aquí ya quiero entrar un poco más en materia y profundizar. Teóricamente, en dos semanas va a ser un festival pues de fuegos artificiales, suponemos, donde Kaido y el Shogun van a estar pues como suponemos, vamos, esto nos ha confirmado, pero suponemos que van a estar como de cara al público. También cabe destacar que se va a celebrar en el lugar en el que precisamente Kaido vive. Kinemon ha destacado que ahí el plan no es empezar una guerra, ni mucho menos, sino que simplemente recabar información, conseguir captar información y conseguir la cabeza de un comandante. Eso es lo que dicen las tres traducciones que he leído. No sé yo a qué se refiere exactamente, si como comandante se refiere a Kaido como emperador, que no lo creo, demasiado pronto, sino que seguramente pues o de algún Daimyo o de un comandante de Kaido o del Shogun o eso ya no lo sé, pero pues eso, pone literalmente en las tres traducciones que he leído la cabeza de un comandante con lo que una muerte sí que va a intentar haber. Pero claro, Nakamas, recordemos quién es el protagonista de One Piece, ¿vale? Es que no hace falta ni decirlo, decidlo vosotros. Vale, sí, Zoro, que nada, Luffy. Otra cosa no sé, pero arruinar planes se le da de lujo, o sea, yo creo que es en el currículum de Luffy tiene que poner Monkey y Luffy, futuro rey de los piratas, se me da de puta madre arruinar planes, o sea, eso es lo perfecto para Luffy. Pues qué pasa, que Kinemon tiene un plan, ¿vale? Y está Luffy de por medio. Creo que no hace falta un alto nivel para deducir qué puede pasar. Y es que además estoy viendo la razón, la posible razón de cómo mandaría todo a la mierda. Y es que en este capítulo, pues Kinemon ha explicado lo que hizo Orochi, el Shogun, pues a Oden y un poco cómo llegó al poder. Y hemos visto que Luffy estaba a más no poder de rabiar, que estaba así como ese maldito Orochi, qué sucio, no sé qué tal. Y es que se le veía con cara de enfadado todo el rato. El resto del capítulo se le veía con cara de enfadado. Pues creo que ya está, Blanco y en botella de leche. O sea, en cuanto vea al Shogun por ahí es que va a ir a por él a muerte. Que obviamente eso no va a ser el inicio de la batalla grande ni mucho menos. Pero sí que puede ser cuando Luffy decida romper el plan y todo a la mierda. Y es que el plan se ve un poco venir, yo creo. Que luego seguramente no sea esto, me equivoque y ya está y pasa al olvido. Pero en principio, pues al haber dicho Kinemon que la idea es conseguir información, suponemos que la cosa está en infiltrarse y la mejor forma para infiltrarse es que usen la fruta de Kinemon. O sea que, como hicieron Endres Rosa que se pusieron trajes raros, pues aquí un poco más de lo mismo. Que Kinemon use la fruta para disfrazar o vestir a todos de alguna forma que no se les reconozca. Ahí ya una vez infiltrados, pues bueno, pues la cosa sería desde dentro recabar información e intentar conseguirlo de la cabeza del comandante. Esto que han comentado. Aún así, esto no es un tema tan fácil. No es como con Doflamingo que bueno, que con Doflamingo no era fácil, pero es un tema bastante más serio. Ya estamos hablando de Yonkos y entonces es aquí cuando yo debería decir pero es un Yonkou, Luffy será más precavido y intentará no perder tanto los nervios. Eso diría si no tuviésemos como experiencia el maravilloso arco de Whole Cake en el que Luffy decidió arruinar una boda entera saliendo de una tarta con un millón de Luffys de por medio. Eso diría si no hubiese pasado eso. Pequeño detalle. O cuando realmente el plan era escapar de Big Mom y dijo Luffy no, espera, le voy a meter un puñetazo. Salió de dentro de Bet, se puso en cuarta marcha y le metió el gran puñetazo de su vida que no le hizo absolutamente nada a Big Mom. Pequeñas cositas que me hacen sospechar un poco de que Luffy vaya a llevar a cabo un plan. Nada, tonterías mías. No, es que estoy loco. Es eso. Es eso. Con lo que creo que en esta historia de Wano va a ser un poco lo mismo que en Whole Cake y en todos los arcos en los que se lleva a cabo un plan. Pues al principio Luffy obedecerá, está calladito, seguirá el plan, pero a la mínima que pase algo que le descoloque un poco como ver directamente al enemigo final que es lo que le suele romper a Luffy ahí la cabeza y destrozar los planes e ir al ataque cuando vea al enemigo final pues seguramente pase eso. Ya está, ya está, no sé qué iba a decir. Seguramente pase eso. Al fin y al cabo las imágenes públicas, los personajes públicos de Wano al final son Kaido y el Shogun con lo que si es un festival me imagino que o bien el Shogun dará un discurso o estarán los dos sentados en plan modo emperador ahí en plan puto amo ahí a lo más alto del árbol de Wano o lo que sea pero que se les verá la cara, que se verán públicos que por cierto yo me imagino que ahí será el momento en el que se nos presentará al Shogun como Orochi o sea ahí le veremos el diseño las dos katanitas que tiene ahí todas guapas y todo eso entonces en ese momento ya Luffy empezará ahí como pero claro como he dicho antes ahí no va a empezar la pelea obviamente es demasiado pronto con lo que seguramente después de liarla Luffy tendrán que escapar y esconderse pero claro entonces ahí ya será cuando el Yonkou ponga todas las alarmas de Wano en plan hey que está por aquí Mugiwara no Luffy y otros hijos de puta y por otro lado el Shogun también empezará a temer un poco probablemente porque por lo menos por lo que se nos dijo en el capítulo anterior el Shogun está un poco cagadete con eso de la predicción de la mujer Kozuki de la madre de Momonosuke que dijo que dentro de 20 años pues vendrían 9 samuráis y tal y claro seguro que el Shogun por si acaso tiene contaditos los años y ya sabe que este año se cumplen 20 desde que lo dijo con lo que probablemente el Shogun también empiece a cagarse un poquito en cuanto vea gente revolucionaria por la zona Nakamas Wano está empezando a tener cierta estructura y un plan bastante decente con lo que podríamos decir Nakamas que Wano está empezando y nada más Nakamas hasta aquí ha llegado esta review sé que ha sido denso sé que he hablado bastante pero es que es un capítulo que ya he dicho de principio a fin había muchas cosas que comentar espero que no os haya resultado aburrido que hayáis estado ahí bien entretenidillos y nada más Nakamas no me voy a enrollar mucho más ayer subí vídeo sé que es un poco extraño subir dos días seguidos vídeo pero ayer subí vídeo así que aquí al final os lo voy a dejar espero que os haya gustado si es así ya sabéis Nakamas like regaladme un like y suscribíos un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!